Reconocen a nivel nacional la labor académica y administrativa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así lo destacó Luis Alberto Fierro Ramírez, director general de fortalecimiento académico de la Asociación Nacional de Universidades del País, esto al acudir a la toma de protesta de Dante Salgado como rector de nuestra universidad. Manifestó que de las poco más de 200 universidades que conforman esta agrupación, la máxima casa de estudios sobresale por su calidad y desempeño. Creo que es el resultado precisamente de la confianza que refrende a toda una comunidad universitaria acerca del trabajo que se ha realizado de manera académica en las áreas de vinculación, en las áreas de investigación y que de alguna manera es una certificación al avance que se ha dado y que lo vemos en el ámbito nacional donde nosotros integramos los 211 universidades en toda la República Mexicana y que la Universidad Autónoma de Baja California Sur se resalta precisamente por el dinamismo y el gran avance que ha tenido en los últimos años y hay que reconocer que desde el rector anterior hasta este rectorado han tenido un avance impresionante sobre todo en materia de esa vinculación y atención al estudiantado, sobre todo porque enfocan mucho sus energías precisamente a buscar cierto bienestar entre las comunidades universitarias. Dentro de la misma Dirección General de Fortalecimiento Académico llevaremos algunos temas que son muy importantes para nuestras comunidades académicas. Luis Alberto Fierro Ramírez manifestó que la asociación se vinculará a la universidad en diversos temas como salud, deporte y violencia de género.